La caja de compensación familiar de Barranca Bermeja Cafaba presenta su producto exclusivo de afiliaciones digitales al servicio de sus empresas afiliadas Tucafi, una plataforma para que realice sus afiliaciones desde la comodidad de su oficina. Quiero hacerle la invitación a todas las empresas de Barranca Bermeja que están afiliadas a nuestra caja para que participen y usen esta nueva herramienta que les estamos ofreciendo este año, que estamos haciendo el lanzamiento, la apertura de la marca Tucafi. ¿Qué es Tucafi? Tucafi es una aplicación en línea que permite a las empresas realizar todo tipo de trámites, afiliaciones, consultas, etc. Cualquier movimiento. Es una manera de que la empresa tenga cerca a la caja de compensación familiar. Queremos entonces hacerle la invitación a todas las empresas de Barranca Bermeja para que usemos esta herramienta y estemos mucho más cerca y nos permitan a nosotros como caja de compensación hacer parte de esa gran comunidad que son ustedes como empresa. Para poder acceder a la plataforma de afiliaciones a través de www.cafaba.com y allí, con un solo clic, ingresar los datos de sus trabajadores y afiliarlos a Cafaba. Para más información, comuníquese al celular 318-226-9639 o al PBX 622-2810, extensiones 268 o 260. Normalmente, este tipo de trámites tendría a demorarse entre casi ocho días hábiles. Ahora con esta herramienta estamos hablando de cinco segundos aproximadamente en la que una afiliación es respondida oportunamente, concretando que la información esté protegida y que sea información de calidad. Cafaba es bienestar para todos y recuerde, una afiliación en línea es una afiliación Tucafi. Cafaba es bienestar para todos y recuerde, una afiliación en línea es una afiliación.